¿Qué es la Universidad de San Pablo? ¿Qué características tiene? Es que los chicos van a hacer, en vez de rezar, como se hace en los colegios religiosos, van a meditar. Todos los días los chicos van a empezar su día con 10 minutos de meditación. Está comprobado esto ya en las escuelas de Noruega, de estos países nórdicos, que ha dado muy buenos resultados. ¿Se tiene pensado que los alumnos que comiencen este trayecto educativo acá, lo finalicen con una carrera universitaria? Esa es la idea. Precisamente nosotros, al tener una universidad de altísima exigencia y de una excelencia académica importante, notamos que los alumnos que vienen de determinados colegios, de casi todos los colegios, no traen la preparación que nosotros necesitamos para nuestro nivel universitario. Entonces la idea es formar a nuestros propios chicos para que terminen su formación en la San Pablo T. Y realmente sacar ciudadanos del mundo. Porque yo considero que una excelencia académica desde sus inicios no tiene geografía. Puede darse en Harvard, en China, en Europa o en Tucumán. ¿Qué idioma qué rol va a jugar dentro de este armado educativo? Importantísimo. Inglés intensivo y portugués. Más horas de inglés que de portugués. Vamos a preparar a los chicos para que puedan rendir exámenes internacionales. Y como es una jornada prolongada, desde 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, van a tener talleres optativos de arte, de medios audiovisuales, de deportes. Porque bueno, la universidad tiene su club hípico y su cancha de rugby y de fútbol. Y determinarán, entre profesores de educación física y alumnos, cuál es el deporte que prefieren practicar. ¿Qué deben hacer los padres que estén interesados en enviar a sus hijos a este colegio? Venir e inscribirlos. Carolina Griet es nuestra secretaria y está todos los días acá en el campus en la sede del Instituto Preuniversitario.